Las lluvias del mes de junio generaron estragos y colapso de carreteras en algunos puntos del territorio guatemalteco. Ya el Ministerio de Comunicaciones dice que está preparado realizando monitoreos necesarios ante la llegada del huracán Beryl y prohibir que se vengan más daños en la red vial del país. El huracán Beryl, que amenaza con ingresar a territorio nacional el próximo jueves, es monitoreado por el Ministerio de Comunicaciones, pues a decir del titular de la cartera, Félix Alvarado, se mantiene bajo observación para las acciones a tomar. Lo estamos monitorizando. Como sabe, el INSIBUME también es parte del Ministerio de Comunicaciones. Entonces, estamos en comunicación con los colegas del INSIBUME para dar seguimiento a cómo se desarrolla esa tormenta. No debemos actuar con demasiada precipitación, pero sí debemos ir considerando la evolución de la tormenta para tomar decisiones. Esto afecta más al oriente y norte del país. Durante la citación con diputados de la bancada Cabal, el funcionario señaló que tomando en cuenta las condiciones del clima, el estado de calamidad que prevé en presentar contiene acciones para la atención de los daños que pudieran presentarse. Entre estas acciones, la compra de 150 metros de Puentes Bailey. Estamos pidiendo 97 millones para la Dirección General de Caminos y estamos pidiendo 108 millones 948 mil para la unidad de contratación de edificios del estado. El estado es un total de 205 millones 948 mil, que si es suficiente, de ninguna forma. Es simplemente que esto es lo que nosotros ya tenemos en el presupuesto del Ministerio sin acceder a fondos de emergencia y que nosotros podemos utilizar. Mi poderosa sospecha es que no es suficiente, pero es a lo que tenemos acceso. Y agregaría a eso que todos necesitamos estar conscientes que el cambio climático solo va a empeorar lo que empieza ahorita como una temporada de lluvias difícil. El año entrante y el siguiente y en adelante van a ser peores. Las apuestas es que van a ser peores. Estamos considerando el arrendamiento de maquinaria que nos permita hacer una variedad de tareas. Entonces, se habla de cargadores frontales, excavadoras, camiones de volteo, low boy y el resto de maquinaria que se pudiera necesitar para poder realizar esas tareas. En términos de compras, sí estamos hablando de Puentes Bailey. Se está hablando de 150 metros de Puentes Bailey y se está hablando de la atención a la emergencia, al aspecto de lo que se tiene que reconstruir en Palín y los dos puntos que ya en este momento presentan problemas, además del más grande.